Hola a todos, hoy vamos a darle un vistazo rápido, súper rápido, a cómo se juega Timeline. Y aquí van a haber tres versiones, yo tengo, no me recuerdo los nombres, Inventions, creo que este es Discoveries y este es Diversity, creo que hay dos más. Y el juego es muy sencillo, yo encuentro que se puede jugar con todos, es entretenido, se juega en un par de minutos, bueno, depende de cómo lo estén jugando, pero se juega sumamente rápido y creo que es educativo, y creo que es una de las mejores cosas. Y aunque no lo crean, cuando les expliquen, yo no siento que sea predecible. El juego es muy sencillo, tenemos estas cartas, voy a tomar un ejemplo que dice, el coloso de la isla de, no sé cómo traducir esto, Rhodes, The Colossus of Rhodes, el coloso yo lo conoce solo como el coloso, y aquí no dice nada más, si le damos la vuelta, tiene una fecha, se construyó o se hizo o se descubrió, dependiendo de que sean, hay diferentes cosas, en el 305 antes de Cristo. Como es la primera carta que descubrimos, la ponemos en el centro, y se empieza a armar una línea del tiempo. Ambos jugadores, dependiendo la cantidad de jugadores, asumamos que somos dos, cada quien recibe seis, y lo que hace es, va armando esa línea del tiempo. Lo que tenemos aquí en mi izquierda soy yo, derecha es mi esposa Isabel, ambos, yo voy a jugar por ambos, pero va a ejemplificar cómo funciona el juego. Entonces, veamos, yo voy a tomar esta carta, hay que tener mucho cuidado, no voltearla para no ver la fecha y hacer trampa. Dice, el descubrimiento de la ciudad de Palenque. Entonces, yo asumo que esto fue, se refiere al descubrimiento ya de los europeos en América, después del 305, y efectivamente fue en 1773. Entonces, esto va armando una línea línea del tiempo. Ahora que me toca a mí, izquierda, ya tengo tres opciones, ya no solo dos. Voy a tomar esto de aquí, la invención del croissant. Yo creo que esto fue después de 1773, y fue en 1863. Entonces, vamos bien. Bueno, si alguien se va a equivocar, tiene que tomar una carta y se descarta la carta con la que se equivocó. Vamos a... Uno puede seleccionar cualquiera de las seis cartas que uno tenga. Vamos a... El tallado de la piedra de Rosetta Stone. Bueno, voy a asumir que... esto fue antes que 305. Y... Fue en menos... En el 196 antes de Cristo. Me equivoqué. Fue... Debió haber ido aquí. Pero... La elimino, como me equivoqué, y tomo una carta. Y me salió la historieta, o la historia de Blancanieves. Y... Me toca a mí. Esa fue mi esposa. Me toca a mí. La invención del reloj de agua. Asumo que fue antes. Y... Ok. Correcto. En el 3000 antes de Cristo. El juego... Aquí uno aprende mucho. Redescubre cosas. Y aunque uno cree... Ah, se van a memorizar las fechas. Hay tanto... Que... Uno no se recuerda. Y eso sin tomar en cuenta estas... Otras dos expansiones. O, bueno... Que son... También se pueden jugar por sí solas. Pueden comprar solo una. Está un poquito desordenada, pero... Aquí ahí. Miren la cantidad de cartas que hay. Si miran esta torre, se repite aquí y aquí. Y eso que hay dos juegos más. Y uno lo puede mezclar y tiene un juego... Interminable donde uno nunca se va a recordar de las fechas. Y no hay ningún problema con mezclarlas. Solo que la temática... Lo separaron un poquito para hacerlo... Para poder sacar... Diferentes juegos sin... Vale, creo que 10 o 15 dólares. Sumamente accesible. Vamos a ver. La invención de la... Tinta. Yo creo que eso fue entre estos dos. Entre 1773 y en el 305 antes de Cristo. Fue en 1884. Nuevamente me equivoqué. Y toca la leyenda de Robin Hood. Hay veces que se vuelve chistoso ver cómo se equivoca alguien. Con cosas obvias que uno dice... ¡Hala, es fácil! O, hay veces que uno se equivoca creyendo que son cosas fáciles. La leyenda del Minotaurio. Creo que está en el 305 y... En el 3000 antes de Cristo. Correcto. 1600 antes de Cristo. La invención de la lata. Se vuelve más difícil... Se vuelve más difícil... Conforme... Hay más cartas en la mesa. Entonces, ya se imaginan. Ahorita... El rango que hay entre 1810 y 1863... Son 53 años. 53 años. Muy distinto a una distancia entre el 305 antes de Cristo... A 1773. El rango aquí es mayor que aquí. Entonces, colocar algo aquí... Permite mucho colocar algo aquí. No tanto. La invención de la máquina de lavar. Las imágenes dan una buena pista. Igual es complicado. Vamos a colocarlo aquí en medio de estas dos. 1901. Bateando. Y me salió la invención de la guitarra eléctrica. Interesante. Y eso es el tipo de cosas que uno va aprendiendo. Y aquí tengo la invención del encendedor de gas. Creo que fue aquí. Y fue en 1946. La verdad creo que había sido antes de eso. Pero no antes de 1863 que vemos aquí. Voy a acercar esto para que puedan ver toda la línea que estamos armando. La invención de la guitarra eléctrica. Entre estos dos. 1924. Hay personas que tienen mucha habilidad para esto. Fácil. Puedo mencionar a mi papá. Es una máquina para esto. Pero es bonito aprender la invención de la máquina para lavar platos. Asumo que está entre estos dos. 1886. Ok. A mí ya solo me queda una carta. A Isabel le quedan tres. El primero que se queda sin cartas. Gana el juego. Sin embargo el juego funciona por rondas. O sea, si yo soy el primer jugador y termino. Todavía hay oportunidad para que termine esa ronda y ver si alguien más logra empatar. Si alguien más logra empatar. Se reparte una carta más y se vuelve como un duelo entre los que llegaron a esa etapa. La invención de las tiras cómicas. Yo creo que antes de 1773. 1826. Nuevamente fallé. Aquí la carta que tomé es la invención del shampoo. Y vamos a colocar la historia de la cenicienta. Esta historia no sé. Ah, y el zapato de vidrio creo que es. La verdad no conozco muchas de esas historias. Así que no puedo opinar al respecto. Me voy a arriesgar entre 1810 y 1863. 1697. Creo que Isabel. La invención del shampoo. Voy a probar ahí nuevamente. 1759. Las cuatro estaciones de Vigaldi. La invención del post-it. Ya lo vemos. Tenemos la Venus de Milo. Este fue antes. Pero no sé qué tan antes fue. Entonces aquí ya se me complica. Tengo 305, 1600 y 3000. Yo creo que fue entre 1600 y 3000. Bueno, no sé. Aquí tenemos el teléfono. Bueno, ya tienen una idea de cómo funciona. Vamos a probar poner a Blancanieves. Blancanieves. Antes de 1773. 1812. El post-it. Yo creo que fue aquí. No lo logran ver. Vamos a correr. Al extremo derecho. Después de 1945 y 1964. Ya me quedé sin cartas y se gana el juego. Y Isabel todavía tiene tres. Pero eso ejemplifica cómo funciona. Un juego muy sencillo. Chiquito. Portátil. Educativo. Y el arte es bonito. O sea, son cartas bonitas de ver. Si hay una crítica. Tal vez me hubieran gustado que fueran cartas grandes. Solo que me gusta sentir una carta grande. Las cajas funcionan bien. Son prácticas. ¿Vale la pena? Yo creo que sí. Yo creo que sí vale la pena. Por lo menos tener uno de estos juegos. Se van a entretener. Si tienen un par de minutos que matar. Con alguien. Yo creo que cualquier persona puede jugar esto. Aprender algo nuevo. Pasar un buen rato. Pueden jugarlo con sus hijos. Con quien sea. La primera aparición de un superhéroe. Esto fue en 1939. 39. 38. Casi. Bueno. Y eso es. Y... Se guarda fácilmente. Así que... Hasta la próxima.